Vuelvo agitado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar Hay gitano, van celebrando un ritual ignorado Mis propios dioses ya no están, espejismos En el aire denso olor a azafrán, un sensual olor a azafrán Miro como desaparece el cielo limón Miro un mar que cambia de azul a un negro aceituna Veo el relámpago que salta desde Asia como dormido Mi amor se agita y respira Y se vuelve a dormir Parte de este mundo y sin embargo parte de este mundo Vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo Mi boca quiere... Lo único que quiero es un lugar donde ser feliz ¿Está mal eso? Es silencio ¿Por qué se fueron tan lejos saliendo tanta agua tan cerca de casa? Los esfuerzos y la ausencia ¿Qué buscamos? Mi imagen es para ganar Escuchame, escuchame No pasa nada, no pasa nada Todos tenemos dolorcitos Vos te quedas quietito, ¿sí? Quieto, no te voy a la suma Si quieres atender el teléfono, atender el teléfono Mirad, un documento me perd expandió Estudこんにちは Si quien es un tren יותר menos, que cuando nueve la exceso No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Es un tren de esto Estud oldest que dice Gracias por ver el video.